Clonar a tu mejor amigo peludo es ahora una realidad en España, aunque el precio y el dilema ético que conlleva está dando mucho de qué hablar. Juro que recuerdas hace muchos años la oveja Dolly que hizo historia en el año 1996 que fue la clonación de esta oveja, pero desde entonces ha avanzado a pasos agigantados, convirtiéndose en una práctica común en Estados Unidos, en China y en Corea del Sur. Ahora España se suma a esta tendencia, pero ¿a qué precio? Pero la pregunta es, ¿realmente se justifica este gasto tan grande? La Catedrática de Genética de la Universidad de Barcelona, Gema Marfani, lo deja claro. El problema es la expectativa. Si crees que vas a recuperar a tu mascota tal cual era, estás equivocado. Aunque físicamente se parezca, el nuevo animal tendrá su propio carácter y diferencias notables. Por ejemplo, Salvador Mazip, que es investigador y catedrático, cuestiona la utilidad de la clonación de mascotas. La pregunta que se hace es, ¿vale la pena tanto dinero y esfuerzo para obtener algo que tiene una relevancia relativa?